Yo de verdad quería ser judío, pero entonces descubrí que era realmente un nazi, porque mi familia era alemana, Hartmann, lo que también me gustó. Entiendo a Hitler. Pero pienso que hizo algunas cosas malas, sí, absolutamente, pero puedo imaginarlo sentado en su búnker, al final. Dios mío, esto es terrible. Voy a explicar lo que quiero decir. Solo estoy diciendo que creo que entiendo al hombre. No es lo que llamaríamos un buen tipo, pero entiendo mucho de él, y simpatizo con él un poco, sí. Pero no, vamos, no estoy a favor de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo, soy un nazi. Estábite, otro capítulo. Un completely different note. Peter Hallibert.